Los países latinoamericanos, España y Portugal acordaron hoy apoyar una política de crecimiento para salir de la actual crisis internacional, que afecta especialmente a las naciones europeas y que amenaza a la economía global. La crisis económica fue el eje de la reunión de los cancilleres de los países reunidos en el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana que se celebra en la ciudad española de Cádiz. Esta cuestión será también el eje del encuentro de jefes de Estado y de Gobierno en el que los países europeos buscan apoyarse en los latinoamericanos para salir de la grave crisis económica que atraviesan. El gobierno español de Mariano Rajoy, anfitrión de la cumbre, atraviesa un momento crítico y busca de forma desesperada una salida, ya que los planes de ajuste implementados bajo presión de Bruselas profundizaron la recesión, elevaron el desempleo a niveles inéditos y agravaron el conflicto social. En la reunión no participaron algunos de los líderes más importantes de la región, como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no viajó a España por recomendación médica.